En SBA estamos encantados de contar con sistemas Digital Snake en entorno Broadcast por la facilidad que nos supone el distribuir la señal en diferentes puntos y la tranquilidad que nos da saber que lo va a hacer sin ningún tipo de interferencia. En una unidad de grabación de audio como esta es importantísimo también contar con un previo transparente y una ausencia de saltos en la ganancia.